Chubi-dubi-dú, te amo yo. Hola, leñadoras en bikini. Dije que volvería. Y el Brad nunca rompe una promesa a una revista. Tú, tú lo hiciste. Descompusiste lo único que hace el verano tolerable. No sé de qué estás hablando. ¿Sabes cuánto cuesta repararlo? Varios cientos de dólares. Al menos decenas. No fui yo, lo juro, lo juro. Bueno, Bree, es hora de confesar que fuimos nosotros. ¡Bradley! ¡Estás castigado todo el verano! Pensándolo bien, tengo muchas acrobacias y ninguna está en mi cuarto. Y yo me iré al campamento de tina a veces. A veces campamento, a veces un salón. ¡No voy a faltar! ¿Qué pasará con Brad? ¿Quieres que te castiguen todo el verano o que castiguen a Brad? Lo único que hay que hacer es estar cool. Es cierto, sí podemos. Pondremos sin problema. ¿Por qué? ¡Me inculparon! ¿Por qué? Creo que sientes culpa. Solo sé cool. Nadie sabrá nada. Solo 17 horas para el campamento. El reloj. ¡Oh, sí! ¡El reloj! Hay que destruir la evidencia. ¡Adiós, verano! ¡Adiós a todos mis planes! ¡Ir a la luna! ¡Ganar la lotería! ¡Conseguir una novia! Creo que me siento mejor. Sus planes eran ridículos. ¡Dení entradas para los Juegos Extremos para mí y para el Luther! ¡Ay, qué depresión! ¿Brad iba a llevarme a los Juegos Extremos? ¡Ay, la culpa! ¡Pick, métete! ¡Estás coqueando la brisa! ¡Ya, toma una foto para que dure! ¡Dame esa foto! Hola, Brad. ¿Cómo te va? Ánimo, hermano. Esto no es tan malo. Fíjense en lo bueno. Aún puedes ver tele, jugar juegos, hacer ejercicio, comer golosinas, dormir hasta tarde todo el verano. Tal vez eso te anime. Tus revistas de leñadoras que estaban en los arbustos. ¿Cómo supiste en dónde estaban? Yo, creo que mamá me llama. ¡Disfruta tu soledad! ¡Eso, Brad!